Mira mi hermanito yo te hablo a ti porque yo te he visto pasar por aquí y no me importa lo que digan oye por el barrio porque mi hermanito yo no soy canario pero claro siempre hay un mamabicho que se cree un rambo y es un huele para esa gente lo que viene no es juego claramente lo dice mi escupe fuego mi escupe fuego no es una batuta si lo saco corres como put y así sucesivamente entonces también había otra que decía que cuando tú subías te criaste es mal eso yo lo entiendo porque me pasó igual y la vida no es fácil si tú eres mamas voy pero como hermano un consejo yo te doy me vi envuelto en cosas muy desagradables y todo por querer dejar de comerme un cable empecé mi hermano con un tumbecito para ponerme adelante mira mi hermanito y por ahí seguía eso fue antes de la introducción eso fue yo experimentando tanteando con el cuchillo de rambo en la boca pero de cómo yo voy a hacer esto porque no era cuestión de que ah pues vas a un estudio dicen lo que quieres hacer porque si no era salsa o merengue tú estabas hablando un idioma alienígena sabes no te iban a saber no te iban a entender podía empezar esta gente es tan loco que se yo que bla 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 eso de qué manera yo voy a descubrir el camino que me va a llevar al reconocimiento así de esas dos canciones pasé a la introducción